Este programa ha sido declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza. Bienvenidos, estamos en el puente de esta semana, programa en el que vamos a compartir el diálogo. Indudablemente habremos de tomar mayor conocimiento de cómo está la situación cuando muchos políticos dicen que no están en campaña, pero en realidad sí están en campaña. Y algo de esto lo refleja también las encuestas que se publican. Muchas veces uno se pregunta, el trabajo del encuestador, del consultor, o en el caso consultor o consultora, se enojan, pero ellos dicen, en definitiva nosotros somos el mensajero o la mensajera, no se enojen con nosotros. Un tema para considerar en el programa de esta semana. Y por otro lado, habremos de buscar algún refugio también en la literatura, a vida cuenta que habrá de acompañarnos en esta mesa, también una persona que tiene que ver con una librería, que de alguna manera estamos visibilizando también a través del puente. Cordialmente invitados, por favor, acompáñenme. Si quieres pasar, te ofrezco mi mano, que tendida en amistad, él hace la tuya y busquemos muchas más. Comenzamos el programa, ya hicimos la apertura correspondiente. Saben que estamos en el restaurante Terrazas del Lago. Siempre lo digo, de este emblemático lugar, que es el Club Mendoza de Regatas, en el Parque General San Martín. Y es necesario que lo diga, porque como la señal de Super Canal, vía satelital, se ve en diferentes lugares del país, a lo mejor en otra provincia, y bueno, dicen, ah, estuve ahí o no, y los invitamos a conocerlo también. Y con el trabajo profesional de Surmedios, con Walter Sastre, Gustavo Lenarduzzi, y naturalmente el excelente y recomendable servicio gastronómico de Santos, que ya comenzamos a disfrutar también. Bueno, le damos la bienvenida a las damas que nos acompañan. Marta Reale, gracias por aceptar la invitación. No, por favor, un placer acompañarlos. Gracias. Silvia González, la persona que nos introduce de alguna manera al universo de palabras. Al universo de palabras. Sí, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Decía en la presentación, refiriéndome a las encuestas, que por ahí alguien es probable que se molesta al conocer el resultado de las encuestas, y en todo caso dirá a la persona que la hizo, no se nos agarren conmigo porque soy nada más que un mensajero o mensajera. ¿Ocurre eso? Sí, sí, ocurre. Frecuentemente lo que sucede es que cuando uno publica una encuesta, sobre todo lo que está relacionado con la imagen de dirigentes o intención de voto, siempre hay uno que es el beneficiado, no por parte de la consultora, sino por parte de la opinión pública, y hay otros que vienen atrás, ¿no? Entonces normalmente los que vienen atrás se molestan un poquito, suele suceder, estamos acostumbrados, somos simplemente los voceros de la opinión pública, no tenemos animosidad con nadie, pero bueno, a veces a la dirigencia le cuesta entender ese tipo de cosas y bueno. Cuando no le favorecen los números de alguna manera. Cuando le favorecen, exacto, cuando le favorecen los números las encuestas son perfectas, qué bien se mide, cuando no le favorecen los números no, porque la encuesta está mal hecha o tiene alguna deficiencia metodológica, pero bueno, es parte, forma parte de las reglas del juego. Seguro, y vamos a referirnos a algo que está tan cercano, que bueno, es precisamente lo que es el trabajo de Marta Reale, con su encuestadora, con su consultora, y que ha sido ya ampliamente publicado, difundido por diferentes medios, y estamos hablando de hace unos días nada más, pasado mes de octubre. Exacto. Sí, puntualmente, cuando dicen los políticos, no, no estamos en campaña, para nada, ¿no? Cualquier parecido, bueno, será, no sé, casualidad, pero indudablemente que están en campaña a nivel provincial, nacional también, pero a la gente no le gusta que estén en campaña. Y en general no le gustan las campañas anticipadas. La ciudadanía, sobre todo cuando vivimos periodos como este, ¿no?, de crisis económica y demás, la ciudadanía está más preocupada por los problemas que tiene, porque el dinero no le alcanza para llegar a fin de mes, porque tiene dificultades para pagar las tarifas de servicios públicos. Entonces, prefiere, ¿no?, que los políticos se focalicen en la gestión, y no que, bueno, que de alguna manera, la mayor parte de su tiempo lo insuman en una campaña. Por supuesto que también vivimos en una democracia, y el ciudadano comprende que, bueno, que llega un momento que es el momento de las campañas, y, bueno, probablemente a principios del 2019, bueno, empieza toda la dirigencia a ponerse en modo campaña electoral, y, bueno, ahí la ciudadanía ya está, lo tiene más naturalizado, ¿no? Cuando eso empieza con muchísima antelación, y eso sí genera ruido y molestia por parte de la opinión pública. Claro, porque supongo que no se dedican a gobernar, a gobernar y a resolvernos los problemas, y no estar pensando en qué va a pasar con ellos en su futuro. Claro, yo suelo decir, y por las ganas que tengo, digo, a lo mejor no se dieron cuenta, pero tengo ganas, digo que a determinada edad, uno es como que ya no tiene derecho a asombrarse. Es como decir, dejale el asombro y todo eso a los jóvenes, los que todavía no han vivido determinadas cosas. Pero con el paso de los años, creo que a la mayoría de los argentinos hay cosas que no nos deben sorprender, que debemos conocer. Yo me pregunto si a una consultora como Marta Reale hay cosas que le sorprenden en el comportamiento, la respuesta que da parte de nuestra sociedad, pero no me responda. No responda. No me responda, porque yo digo que ha sido un placer reconocer a Silvia González y conocer la librería SBS, que digamos a propósito, tan bien ubicada ahí en calle Gutiérrez, 32, a metros nada más de la avenida San Martín, porque la importancia de detenerse a mirar, aunque sea ahí la presentación, la tapa de un libro, y sentirnos de alguna manera provocados, invitados, para incursionar en ese mundo. Gracias por la invitación nuevamente. Y sí, por suerte, todo este movimiento social, digamos, que siempre está, porque la gente está todo el tiempo mirando noticieros, o está todo el tiempo informado con lo que pasa en el país, muchas veces lo acompaña con una buena lectura. Y como dije en otras oportunidades, en momentos así, se focaliza en determinados títulos. También las editoriales hacen lo posible para sacar títulos del tema, y bueno, hoy en día la verdad que tenemos un montón de títulos que están para esto, mucho de política, también bastante de economía, y algunos de historia, como uno que traje, no sé si querés que lo veamos. Por favor, por favor, hagamos una introducción, porque sé que tiene mucho material, y no se dice ella, depende del tiempo del que disponga, saco o no, pero sí, yo quiero que nos muestre. Uno de los títulos que traje hoy es la clase media, la historia de la clase media argentina, y bueno, este autor a mí me gusta mucho, porque si bien es un libro de historia, pero va muy minucioso a la parte social, a la parte artística, o sea, te muestra desde dónde nace la clase media, cuándo nace, a partir de qué momento, que en realidad le introducen los mismos gobernantes, finales del XIX, y empiezan a hablar de esta clase media que no sabían cómo pensaba, mirá que justo el tema, no sabían cómo pensaba, entonces la empiezan a observar, desde ahí en adelante se habla de la clase media, y después cómo se la ha ido estigmatizando a lo largo de los años, hasta el día de hoy, qué significa la clase media, o quién se considera de clase media. Qué interesante eso. Es muy interesante el libro. Y qué va quedando de la clase media, tal vez. Justamente eso hace que hay una mística con la clase media, y que bueno, que siempre se los ha mirado como el que quiere aspirar a una clase alta, y siempre está en el intento de aspirar a una clase alta, pero realmente desmistifica, que el autor es muy bueno en eso, cómo va a desglosando esta clase, que supuestamente es el engranaje del país, y que me imagino que será mucho de la opinión pública que ustedes... Por supuesto, y aparte hay estudios relativamente recientes, que dan cuenta de que hay un porcentaje muchísimo más alto del porcentaje real de la clase media de los argentinos, que se siente clase media. Exacto. Porque hay un segmento de los que están rayando, digamos, los niveles socioeconómicos bajos, que se sienten de clase media, porque en algún momento los fueron, y por el otro lado, muchos de la clase media alta o alta también prefieren asumirse como clase media, porque en definitiva es la posición más cómoda para el argentino. Totalmente. Siempre es el aspiracional y para el que tiene más, está en un rango socioeconómico más alto, también prefiere posicionarse en ese rango. En algo más equilibrado. Exactamente, porque siempre tiene mejor prensa, ¿no? Ser clase media que clase alta. Sí, que clase alta. Totalmente. De hecho, de eso habla el autor acá y nos explica muy bien desde lo histórico, lo sociológico. Como te dije, hasta hace un pantallazo en la parte de arte, en lo que, cómo se introduce en el arte, en lo que es películas, obras de arte, teatro, cómo la clase media también empieza a ser un poco de mirada a lo largo de los años. Muy interesante el libro, lo recomiendo. Lo vamos a leer. Sí, al que le gusta la historia. ¿Ya te lo vendí? Sí, comenzó a vendérmelo. Historia de la clase media argentina. Claro, porque también pienso pensar que en nuestro país nos eligen al presidente los bonaerenses, ¿no? Entre Buenos Aires y Capital Federal se define el voto mayoritario y nosotros lo vemos por televisión. Hay que decir que en la última elección presidencial tuvo mucha influencia también en el interior, ¿no? Sí. Provincias como Córdoba, por ejemplo, bueno, Mendoza hizo su aporte, Santa Fe fueron más determinantes en el triunfo de Macri que Provincia de Buenos Aires, porque pensemos que Macri en Provincia de Buenos Aires pierde, o sea, que gana Scioli, gana María Eugenia Vidal, sí, verdad. pero en realidad la presidencial en Provincia la gana Scioli, ¿no? Pero bueno, fue tan alto el caudal de votos que recoge, digamos, Macri en Córdoba, en Ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, en Mendoza, en las provincias grandes, que bueno, que pudo compensar esa pérdida que tuvo en Provincia de Buenos Aires, que fue toda una novedad, ¿no? Si uno piensa, ¿no? Y analiza los resultados electorales desde el retorno de la democracia hasta acá. La pregunta que formulaba y que digo, pero no la respondas ahora, Marta, ¿está en tu memoria como para ser respondida en lo inmediato o es necesario que... No, no, vos me preguntabas y... ¿Te da lo que sorprenda la consultora de la respuesta que pueda dar? No, la verdad es que nos sucede y en lo personal me sucede que, bueno, esta es una de las cosas apasionantes que tiene nuestra profesión que, en general, siempre, cada estudio tiene algún dato que sorprendas, ¿no? Siempre hay alguna perlita dentro de los estudios, dentro de los resultados de cada uno de los estudios que hacemos, tanto cuantitativos como cualitativos, que nos deja, bueno, como expectantes y decíamos en muchas oportunidades decimos, bueno, no lo esperábamos. Sucede que muchas, que un gran gran parte sobre todo cuando uno realiza estudios sistematizados, bueno, en general, la información que recogemos tiene que ver un poco, tiene un su correlato con lo que uno palpa, ¿no?, en la calle si se quiere, pero, en general, siempre sucede que vamos recogiendo algún tipo de información que nos sorprende y eso lo vuelve mucho más apasionante esta profesión. Yo digo, en una sociedad de la nuestra, tan contradictoria de reclamar justicia, de estar casi, en esto es una opinión que, personal, si se quiere, ¿no?, además conozco mucha gente que pensamos más o menos así, es decir, con las pruebas a la vista y sin embargo, escuchar, decir, pero conviene tener, por ejemplo, si hablamos de la expresidenta Cristina, algunos de ellos deberían estar presas con todas las pruebas que están ahí a la vista, otros no, porque no le conviene al gobierno, porque conviene polarizar y ahí en el medio los ciudadanos, nosotros, ¿no?, este, como cautivos de especulaciones de los políticos de turno. Así es. Sí, así es, dijo, yo esperaba que me dijera que no, esperaba que me diera alguna ilusión una esperanza. Este, así es. Es que, a ver, con Cristina sucede, es un fenómeno bastante particular, sobre todo, qué es lo que sucede con ella en los procesos previos a las elecciones, ¿no?, porque después tengamos en cuenta que viene perdiendo las elecciones desde el año 2013, ¿no?, ha perdido todas las elecciones que ha disputado, ¿no?, pero en los meses previos a las elecciones se transforma en un fenómeno que parece, en un momento, parece imbatible, y, bueno, también sorprende esos niveles de imbatibilidad que tiene, ¿no?, y sorprende ver cómo el tema cuadernos, por ejemplo, no le afectó en lo más mínimo en su electorado, ¿no?, que bueno escuchar, o sea, entender, por ahí, cómo piensa. Sí, porque el electorado de Cristina Kirchner no es un tema que lo evalúe de manera negativa, no es un tema que lo, digamos, que le impacte en su opinión respecto de la ex presidente. Claro. ese electorado sostiene que con Cristina vivía mejor y que de alguna manera es un tema absolutamente secundario, ¿no?, y que en todo caso si hubo, digamos, abusos con los recursos del Estado, hubo robo, ¿no?, hablando en criollo, probablemente eso no haya sido, y que de alguna manera eso, ese dinero que se llevaron también lo repartieron, entonces, desde esa perspectiva es un tema que les impacta muy poco, con lo cual no le mueve el amperímetro en términos de imagen ni de intención de voto, ¿no? Si me permitís, voy a hacer una comparación con lo que habla el autor acá en el libro de Perón con respecto a la clase media y a los trabajadores y es muy similar a lo que estás contando de ese fenómeno. Es muy interesante verlo también en la historia porque claramente con Perón se repite el patrón, o sea, con Cristina se repite el patrón de Perón. De Perón, claro, pero digamos que en la época de Perón no existían las denuncias sobre los casos de corrupción que quizás existían pero no se daban a conocer, no existían la cantidad de canales de información que hoy tiene la ciudadanía, ¿no? Indudablemente. Para enterarse. Todo esto nos lleva, ahora vamos a la pausa, sí, pero nos lleva también a preguntarnos primero si existe en nuestra Argentina, en nuestra sociedad la condena social, pero si existe y es realmente fuerte, efectiva, y bueno, y en base a la respuesta que nos dé Marta Reale como consultora, preguntarnos también tanto lo ha condenado la sociedad mendocina a Cobos por su relación sentimental, pero bueno, enseguida vamos a continuar con este tema. Quiero decirles que hay gente que lo llama al 4-300-3-300, otros dicen 4-30-00, porque depende cómo lo tengan en la memoria, pero en definitiva es lo mismo porque es llamar a Radio Taxi y esto le asegura puntualidad y buen viaje. O no, Gustavo, fíjate. Solo tenés que pedirlo y la puntualidad, la comodidad en el viaje y la seguridad te la brinda Radio Taxi 4-300-3-300 4-370-300 Radio Taxi Continúa la promoción en la fábrica de juegos de Living Prieto, eso para que pueda ver este programa y todos los programas de Sur Medios y todo, cómodamente sentado en un sofá en un juego de Living Prieto. Mirá. Clásicos, modernos, todos los estilos en fábrica de juegos de Living Prieto. Planes de pago Ahora 12 Ahora 18 Acceso Norte y Pescadores Las Heras. Siempre compartimos los cortes, las pausas con muy breves fragmentos musicales de artistas de Mendoza, algo que con el auspicio de Sadaik propone el círculo de autores y compositores de música de Mendoza. No se vayan, ya continuamos. Tú, que me diste vuelta al mundo, tú, me enseñaste el vuelo del amor. SBS Librería Internacional Universo de Palabras en Gutiérrez 32 de Ciudad. Qué bueno que es vivir en una ciudad saludable y que además me impulsa a hacerlo porque no sólo puedo atenderme a mí y a mi familia en los centros de salud o en los centros de integración comunitaria, inclusive puedo atender a mis mascotas con los programas de salud animal. Es muy bueno vivir en una ciudad saludable. SUTER, Sindicato Único de Trabajadores Edificios de Renta y Horizontal con Juan Carlos Caballero Secretario General y Comisión Directiva al servicio de sus afiliados. Para compartir en familia, con amigos, Restaurante Terraza del Lago del Club Mendoza de Regatas en el Parque General San Martín con el Servicio Gastronómico de Santos. Sadaik acompaña al Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza. Participá. Agrandemos el Círculo. Contacto 261-539-1985. Udgras Seccional Mendoza brinda el beneficio Bolso Maternal sin cargo a todos nuestros compañeros afiliados sindicales, hoteleros y gastronómicos que cursen el último mes de embarazo. Para mayor información, dirigirse a Mitre 741-Ciudad o llamar al teléfono 429-50-03. Udgras sigue sumando. Humberto Montivero, Secretario General. Renovamos el programa de ahorro previo para que puedas construir tu casa donde y como quieras. Entra a www.ipbmendoza.gov.ar y entérate de las novedades. Instituto Provincial de la Vivienda. Gobierno de Mendoza. Si quieres pasar te ofrezco mi mano Muy bien, continuamos y había formulado una pregunta en el cierre del bloque anterior que refiere a la condena social y si existe y cuán rigurosa es o no. Existe. Existe. El tema es que hay algunos dirigentes que lo sufren más que otros, ¿no? vos me preguntabas por el caso Cobos y la verdad que con Cobos lo que nos sucedió es que después de que se produjo digamos toda esta polémica por el nombramiento de su pareja por el nombramiento frustrado hay que decirlo porque finalmente no asumió el cargo en la justicia registramos una caída en la imagen de Cobos de 15 puntos y también en su intención de 15 puntos bastante de 15 puntos sí hay que ver si esta caída es transitoria ¿no? tiene que ver con el impacto del momento o se mantiene en el tiempo y hace un ratito estábamos hablando del fenómeno Cristina y como el tema de los cuadernos no le había impactado siendo un tema muchísimo más grave porque bueno a Cobos no está digamos indicado por ningún caso de corrupción que sería como mucho más grave sino simplemente para hablarlo en términos bien coloquiales de pretender acomodar a un familiar ¿no? para que la gente comprenda de qué se trata y por qué le afecta más a Cobos y no a Cristina Kirchner nosotros hacemos una interpretación que tiene que ver con que Cobos siempre fue para la sociedad mendocina como un eterno outsider líder de la política era como de alguna manera él nunca formaba parte de la dirigencia política tradicional la ciudadanía mendocina siempre lo veía como un ciudadano común como una persona que había salido de que uno podía encontrarse en el barrio del mundo académico del mundo académico exactamente fue rector de una universidad y también por lo familiar ¿no? o sea de pensar con su esposa claro porque era una persona que siempre se la relacionaba con una figura así muy familiar él es una persona muy con una una personalidad muy cercana siempre tuvo muy cercana a la gente con lo cual lo que fue para la ciudadanía para parte gran parte de la ciudadanía fue como una decepción ¿no? fue como una caída del velo en un punto de decir esta persona que yo me parecía que era igual a mí termina siendo un político más ¿no? y me parece que es eso ¿no? cuando las expectativas o cuando una un dirigente está muy alto en la en la consideración popular normalmente cualquier cosa que que digamos cualquier mal paso que dé suele ser castigado con mayor rigurosidad que cuando que a lo mejor Cristina Kirchner que ya venía desde hace mucho tiempo señalada ¿no? con un como la la jefa política de un gobierno corrupto entonces un caso más como o una denuncia más como representa el tema de los cuadernos más allá de la magnitud de la denuncia bueno es como como decir una mancha más al tigre ¿no? en el caso de Cobos no nunca había tenido ninguna denuncia relacionada con claro con un caso así con corrupción por decirlo así exactamente con lo cual por eso le afecta más o le afectó más insisto no sabemos si de manera transitoria lo vamos a ir develando con las mediciones de los próximos meses los próximos meses claro pero pero en lo inmediato le afectó y mucho claro porque nos llevaba a preguntarnos el tema de la condena social el saber de tantos casos de personas comprometidas por sus acciones con la justicia y sin embargo yo se lo decía la vez pasada a lo mejor molesté a algún político esa capacidad que tienen para reciclarse porque se reinventan y ahí es donde nos preguntamos porque lo votan por eso nos preguntamos y la condena social entonces por eso nos preguntábamos por eso bueno hay algunos que tienen más suerte y logran eludir esa condena y otros bueno como le ha sucedido a Cobos no tuvo tanta suerte por lo menos por el momento y no pudo digamos hasta el momento no ha podido superar ese mal trance ¿no? saben que obviamente cuando uno debe formular una pregunta a veces debe tomarse unos segundos para no herir susceptibilidades por tanta sensibilidad ¿no? y a veces no está para nada en el ánimo de uno discriminar pero bueno y ahí se se introdujo de modo que de alguna manera voy preparando el terreno porque me pregunto si en las encuestas al consultar a nuestra sociedad si se tiene en cuenta la opinión de la mujer y del hombre y en cuanto se diferencian y ojo no estoy hablando acá por eso se ríe por eso se ha hecho la aclaración no estoy en modo alguno hablando de inteligencia para simplemente porque me quedé pensando en lo de Cobo yo digo ¿quién puede condenar más un caso así? ¿la mujer o el hombre o es indistinto? no en general nosotros sí obviamente segmentamos ¿no? la opinión por sexos por rangos etarios por niveles socioeconómicos niveles educativos siempre hay distintas variables a través de las cuales hacemos lo que se llaman los recortes pero en el caso de Cobos fue bastante parejos sin duda a la mujer bueno de alguna manera el hecho de que haya sido siempre identificado con esa figura tan familiar y lo que sucedió que más allá de que Cobos se separa ya hace no sé un par de años sí un par de años mucha gente no se había enterado ¿no? es cierto claro es real claro entonces sucedió esto que fue como todos juntos se entera de la separación y además viene todo este tema a colación digamos como era como sería la parte del cargo claro exactamente bueno entonces probablemente ese combo de situaciones es lo que más le afectó digamos en su imagen y lo que más le impactó a la opinión pública ahora voy a ir sé que tiene otro libro y que tiene unas ganas de hablar de ese libro ¿no? porque en las encuestas Marta se hablan más que nada de posibles o sea candidatos pero hombres y la mujer no la mujer tiene mucha relevancia dice que hace unos años atrás se decía que para ganar una elección cualquier candidato no peronista para ganar una elección necesitaba la pata peronista dice que era como algo instaladísimo ¿no? en la política ¿no? bueno hoy se necesita la pata femenina ¿no? o sea hoy resulta impensado una fórmula que no incluya la figura femenina de acuerdo pero yo digo por un lado ahora nos metemos en el tema ¿no? dice ¿cómo está midiendo a ver quién será el sucesor de Cornejo alguno dice Kerstner yo después vamos a escuchar a la persona especializada en el tema por supuesto dice ojo ojo que el que está midiendo muy bien dicen otros es el intendente de la capital Rodi Suárez ¿no? ojo que por ser referente del PRO no hay que desestimar a Demarchi pero en definitiva te dan nombres de 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 hombres y ahí digo yo como candidata gobernadora alguna vez o no Laura Montero que podía ser Laura Montero no puede ser porque no se puede no hay reelección y la incluye porque ella es vicegobernadora está bien y aparte si fuese candidata no creo que hoy tenga tantas posibilidades creo que la han borrado de alguna manera eso ya lo dije yo y me hago cargo podemos volver en todo caso si hay otra mujer que suene por ahí no la verdad que en Mendoza no no hay ninguna mujer que hoy esté midiendo por lo menos para con posibilidades de ser la sucesora de Cornejo habrá que ver en las filas de la oposición se habla de Anabel Fernández Agasti la senadora kirchnerista que podría ser candidata gobernadora por el kirchnerismo bueno sería un caso de una candidata gobernadora mujer y mide perdón mide mide menos que los candidatos del peronismo varones mide menos que los Bermejo por ejemplo que serían una opción o incluso hasta mide menos que Omar Félix pero bueno también es una candidata con mucho más nivel de desconocimiento con lo cual habrá que ver y también hay que ver si el tema de estar muy vinculada de formar parte de la cámpora y estar muy vinculada a Cristina Kirchner no le impone digamos un techo a sus posibilidades de crecimiento por el momento sí con lo cual pero bueno hay que ver también el derrotero de Cristina hasta ahora ha venido recuperando imagen y no solamente imagen también intención de voto hoy ninguna encuesta le da no solamente ni las nuestras ni tampoco la mayor parte de los colegas le está augurando digamos un triunfo en un escenario de balotage pero bueno tampoco no se puede descartar absolutamente nada con lo cual habrá que ver si en los meses que siguen la figura de Cristina sigue creciendo o sigue recuperando terreno y quizás en esa esa lógica Anabel Fernández Agasti pueda tener alguna posibilidad pero bueno en Mendoza hasta ahora si las elecciones fuesen mañana y lo aclaro bien porque porque falta varios meses y puede la política es absolutamente dinámica y puede suceder muchas cosas pero si las elecciones fuesen mañana lo más probable es que Cambia Mendoza pueda revalidar el triunfo del 2015 y hasta ahora quizás es probable que alguna figura femenina pueda integrar la fórmula pero hasta ahora los candidatos con más posibilidades por lo menos en términos de intención de voto que hay dentro del espacio de Cambia Mendoza para suceder a Cornejo son varones bien ahora que que ahí nos dejó en el umbral de un tema que por supuesto claro porque dice si las elecciones fuesen mañana muchas posibilidades de que Cambia Mendoza este bueno ganase otra vez si estamos hablando de la provincia ahora uno no puede separar tanto obvio que no porque forma parte de la Argentina presidida por por Macri cambiemos y entonces si el arrastre por eso se desdobla pero enseguida volvemos porque sé que tiene unas ganas de mostrarnos ese libro y ya me está interesando porque yo dije hablaba de la participación de la mujer en política que no se ve ninguna por ahí midiendo todavía ninguna pero ¿qué es eso? ¿qué es esto? a ver en realidad está bueno vincularlo porque habla de la pasión por el resultado pero habla del liderazgo femenino claro esta autora es muy particular porque es su primer libro en realidad no es una escritora no es una escritora de novelas ni demás sino que es una persona que ha sido CEO de empresas importantísimas como IBM jefa de gabinete de Naciones Unidas una personalidad realmente importante en el mundo femenino y que creo que es una gran inspiración para muchas mujeres ella me gusta mucho bueno estuve a punto también de traer el libro un líder en voz de Isela Constantini pero cuando tuve que decidir entre las dos me decidí por Susana por Susana Malcorra que es la autora del libro porque Susana en realidad cuenta muy bien como tiene que desde joven atravesar circunstancias adversas pero siempre con un resultado en mente siempre con un resultado un horizonte muy claro y que eso la ha llevado al día de hoy a ser lo que es o sea una jefa de gabinete de Naciones Unidas una persona que casi no puede terminar sus estudios porque fallece su papá o sea una historia realmente muy interesante y como la ves que todo el tiempo enfocada en un resultado y que genera eso en sus equipos de trabajo en todos los que tuvo porque también estuvo en la parte privada en la parte pública es muy entusiasmante lo que cuenta de esta integración de lo público y lo privado que también se ha presentado hoy en la mesa sin querer o queriendo la verdad y me gustó muchísimo cuando tuve que decidir traje este no es que el otro no lo sea el otro libro la verdad que el otro libro también es muy interesante porque Isela cuenta también como es que es ser una mujer y ser líder con toda su trayectoria también porque no la podemos minimizar ni mucho menos pero creo que son mujeres que generan inspiración y que cualquier mujer que tenga un mínimo grupo de personas a cargo le recomiendo la lectura de Susana porque es muy enriquecedora bien pasión por el resultado pasión por el resultado ella te cuenta particularmente que si no tenés pasión por el resultado no hay forma de manejar ni equipos de trabajo ni de llegar a nada absolutamente bueno y fue una gran canciller de Susana Malcorra hizo un trabajo excelente como en la cancillería argentina también estuvo en cancillería exactamente una gran canciller y fue es una pena que haya dejado el cargo porque la verdad que hizo un trabajo excelente bueno ahora escribió este su primer libro creo que puede ser el primero de muchos es una lectura muy muy fácil porque también esto hay veces que autores que son un poquito más este la palabra no sería enredados pero bueno es un poquito más difíciles de seguir Susana es de muy fácil lectura muy amena y realmente en un ratito llegas al capítulo 5 o sea es muy 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 es muy muy lindo muy linda lectura lo recomiendo perfecto muy bien ya hay dos recomendados para el programa de esta semana y no sé si no habrá más porque vamos a ver en una de esas es como una caja de Pandora ¿no? enseguida puede salir algo más volviendo a la política y al plano nacional sin ir más lejos estaba leyendo hoy una algo que comentábamos antes de empezar el programa también y que da cuenta de de la situación en la que se halla Macri que indudablemente ha perdido muchísimos puntos en la consideración de la gente en los últimos meses ¿no? Sí realmente la imagen del presidente viene complicada desde diciembre del año pasado a partir de la reforma previsional tuvo una empezó con ese proceso de caída fuerte nosotros particularmente registramos una caída importante en el mes de abril que fue también que estuvo relacionada primero con el nuevo reajuste tarifario y en segundo lugar con el inicio de esta crisis esta corrida cambiaria ¿no? que desató toda esta crisis económica que nos está afectando en la actualidad ¿no? después ha tenido algunos procesos de pequeña recuperación de hecho en el caso concreto de Mendoza nosotros en el mes de agosto registramos unos puntos de recuperación en la imagen del presidente comparada con la medición de abril que fue el momento en el que se da inicio a la crisis pero después volvimos a registrar otra caída en la comparativa bimestral que pasó a tener una evaluación positiva de su gestión del 38 al 33,5 ¿no? con lo cual sin duda está en el momento más bajo de la consideración popular lo que no está bien no está claro si esta situación ha llegado para quedarse lo que es digamos la incógnita del momento si Macri ha llegado a su piso y a partir de ahora comienza a rebotar o todavía bueno le espera una caída mayor y con mucha más dificultad para recuperarse a priori uno por los datos que tenemos y también por los datos de la realidad es bastante probable que este año no tenga una recuperación en tanto y en cuanto la recesión continúe la inflación también continúa cada ajuste tarifario por un lado cada incremento del combustible por el otro genera mucho mal humor a eso se le suma bueno la recesión que la ciudadanía está complicada porque bueno es como que muchas actividades la actividad económica ha tenido una caída muy fuerte con lo cual si es como creen en una parte importante del gobierno que la situación comenzará a mejorar a partir de enero paulatinamente probablemente eso vaya acompañado con una recuperación en la imagen presidencial y quizá eso le dé un poco más de oxígeno para llegar mejor posicionado a la reelección y si no probablemente también exista el plan B en el caso que eso no suceda y bueno algún dirigente vinculado al PRO a Cambiemos en general pueda ocupar ese lugar por estos días aún cuando el programa se repita varias veces según disponga Super Canal cosa que no nos molesta ¿no? nos pone para que nos vea el público casi todos los días y entonces dicen con relación a esto de lo que habla todo el país del Boca River demostremos al mundo que hemos cambiado que estamos cambiando y que se podía organizar el partido con ambas hinchadas hasta que sale hasta los propios presidentes de los clubes y decir no, no cambió nada esto no se puede hacer yo creo que que no hemos cambiado nada ¿no? o sea digo como sociedad argentina yo no sé y acá viene la pregunta yo digo me encantaría que no fuese así pero hay gente que sigue pensando mirá no sé si robaban o no pero hacían no sé si robaban o no pero yo estaba mejor ¿se sigue pensando así? ¿muchos piensan así? siempre se piensa sí hay una mirada ombliguista que es muy característica del argentino ¿no? de pensar primero en sus propios intereses que en el interés colectivo ¿no? el día que empecemos a pensar más en el interés colectivo que en el interés individual seguramente vamos a ser una sociedad muchísimo mejor hoy no lo somos y esa misma realidad que nos pasa a nosotros que vos lo ves en tu vecino pasa a nivel digamos en los niveles más altos y sin duda los presidentes de los clubes estaban pensando más en su negocio que en la imagen que podía ofrecer Argentina al mundo ¿no? su negocio tenía que ver con no defraudar a los socios porque tenían que bueno que ceder una parte de las entradas para el público visitante entonces me parece que bueno y Argentina está llena de esos casos ¿no? los negocios esta Argentina corporativa que tenemos que hay hay sectores hay corporaciones que no se los puede tocar bueno lo vemos con la justicia ¿no? todos pagamos impuestos a las ganancias y los jueces ¿no? porque son una un sector privilegiado y cada cosa que vos donde quieras avanzar bueno te encontrás con algún interés corporativo o con o como le llamamos los argentinos algún currito y Argentina está llena de esos curros ¿no? entonces es como muy complicado avanzar y la verdad que nos va a llevar mucho tiempo y pretender que esto sea Macri o sea cualquier otro presidente que tenga la intención de bueno revertir esa situación que lo haga en 3, 4 años es imposible porque es un problema cultural que ya lo traemos desde hace muchísimos años definitivamente bueno sí vamos a la a la pausa están indicando que te rebanteamos este segundo bloque segundo tramo en el puente pero nos quedan todavía algunos minutos para compartir de modo que no se vayan ustedes la pausa ya volvemos que de mí te has olvidado que mi orgullo por las calles me enroda SBS librería internacional universo de palabras en Gutiérrez 32 de ciudad Amurat Radio Taxi trayectoria y prestigio lo hacen bueno y conocido Radio Taxi 4303 300 qué bueno que es vivir en una ciudad saludable y que además me impulsa a hacerlo porque no sólo puedo atenderme a mí y a mi familia en los centros de salud o en los centros de integración comunitaria inclusive puedo atender a mis mascotas con los programas de salud animal es muy bueno vivir en una ciudad saludable SUTER Sindicato Único de Trabajadores Edificios de Renta y Horizontal con Juan Carlos Caballero Secretario General y Comisión Directiva al servicio de sus afiliados para compartir en familia con amigos Restaurante Raza del Lago del Club Mendoza de Regatas en el Parque General San Martín con el servicio gastronómico de Santos Sadaik acompaña al Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza participá agrandemos el Círculo contacto 261-539-1985 Udgras Seccional Mendoza brinda el beneficio Bolso Maternal sin cargo a todos nuestros compañeros afiliados sindicales hoteleros y gastronómicos que cursen el último mes de embarazo para mayor información dirigirse a Mitre 741-Ciudad o llamar al teléfono 429-50-03 Udgras sigue sumando Humberto Montivero Secretario General Renovamos el programa de ahorro previo para que puedas construir tu casa donde y como quieras Entra a www.ipbmendoza.gov.ar y entérate de las novedades Instituto Provincial de la Vivienda Gobierno de Mendoza Trayectoria y prestigio indiscutibles es al momento de elegir un juego de living fábrica de juegos de living Prieto más de 60 años en la industria para darle comodidad tomes tu tiempo siéntase con fábrica de living Prieto en acceso norte y pescadores las heras si quieres pasar te ofrezco mi mano lo voy a decir esto que acaba de que ocurre porque yo digo cuando uno le busca alguna explicación y en buena hora si por qué el programa es visto de alguna manera siempre digo no me la creo pero que un poquito trascienda está por la honestidad con que uno pueda tratar un programa en este caso como puede ser otro lo voy a comentar porque me dice Silvia viste te di una idea está muy bueno esto toda vez que ojalá en nuestra sociedad argentina aceptáramos ideas entendiéramos que formamos parte de un equipo y no descalificar jamás a nadie y aceptar no la sugerencia y en este caso porque como estábamos también en un momento hablando de esta pasión de los argentinos es decir hasta dónde se puede llevar el tema del fútbol que si consultan a un médico es decir cómo son los síntomas que puede sentir alguien que va a sufrir un infarto es decir bueno es interesante conocer todo esto pero enseguida lo lleva no porque cuando vea el partido no sea cosa que me pase algo de esto y en todo es así y entonces hablábamos con Silvia por un lado de los libros que refieren al deporte entonces vos decías podríamos tocar también esto porque no sirve únicamente para un Boca River sino consideraciones que han hecho gente muy conocedora de esto y que nos sirven en general tenés un montón de libros de fútbol y de otros deportes pero un libro que también yo recomiendo es Los Once Poderes del Líder de Valdano simplemente porque Valdano es un personaje muy reconocido en el mundo del fútbol y reconocido desde lo deportivo y reconocido desde su gestión en Real Madrid y demás es un libro que me gusta mucho y es un libro que lo puede leer el deportista que está arrancando el papá del deportista que está arrancando un director técnico un presidente de un club es un libro que realmente habla del deporte pero desde lo macro y con muy buenos consejos y con muy buena práctica después también al que le gusta la literatura se puede divertir horrores con los cuentos de fútbol de Fontana Rosa esa es una lectura exquisita no tiene desperdicio no, para nada para nada y también están al fanático están biografías interesantes de los futbolistas sobre todo de aquellos futbolistas que ganaron algún mundial bueno está lo de que empiezan tenés todo un libro así de gordo que habla del mundial 78 creo que este Boca River como charlamos más temprano es una final mundial casi que no hemos tenido cierto y la gente está abocada hoy en día por más que no seas de Boca o de River sos de alguno de los dos y todo el mundo va a ver el partido sábado y en tu caso se puede saber o no vos vas a decir de qué equipo sos no tengo ningún problema que teme que a lo mejor decir no porque puede algún cliente decir ah no sabía no voy más entonces no somos muy democráticos en SBS aceptamos todos los hinchas del fútbol que quieran voy a tomar una palabra de todo lo que has expresado cuando hablabas del enfoque que hace Valdano o si no nada más para quedarse en un club o un determinado partido de fútbol sino en lo macro y esa es la palabra que tomo en lo macro pero lo llevo otra vez a la política porque en lo macro indudablemente es la mirada hacia lo nacional y lo que resulta del gobierno de Macri de lo que parece de alguna manera no digo pregunto que se despega un poco el gobierno mendocino de Cornejo ¿no? y la verdad que Cornejo hoy tiene de imagen y nivel de aprobación tiene casi 20 puntos más que Macri Macri tiene un 33,5% según la medición de octubre y Cornejo tiene casi el 60% del nivel de aprobación ¿no? estamos hablando de una diferencia muy importante a pesar de que forman parte del mismo espacio y uno se pregunta por qué a figuras por ejemplo como la de María Eugenia Vidal la situación económica también la arrastró y le cayó mucho la imagen porque no ha sucedido lo mismo con Cornejo creo que en ese sentido Cornejo ha sido como muy hábil ¿no? políticamente ha tenido como mucha cintura política para no quedar pegado en muchas de las decisiones que tenían que ver con lo económico y en algún punto nosotros también lo asociamos a que Cornejo ha sido como más fiel a su electorado ¿no? al electorado a la base electoral de Cambiemos que es la clase media ¿no? un poco cuando empezamos el libro con el que iniciamos el programa en realidad la clase media fue la que le dio el sustento al triunfo de Cambiemos tanto a nivel nacional como provincial ¿y qué sucede con Macri? que es el segmento de la población más afectado por la crisis porque somos me incluyo los que hemos sufrido los mayores ajustes ¿no? con lo cual por eso es el segmento más desencantado por el otro lado lo tenemos a Cornejo bueno llevando algunas propuestas digamos en favor de ese sector quizá cuando surgió el tema del nuevo ajuste tarifario pidiendo que se prorrate en cuotas o ahora también llevando una nueva propuesta cuando existía la posibilidad de pagar ese retroactivo del gas que también obviamente era la clase media la que más se sentía afectada cuando lo vemos ¿no? sancionar promulgar digamos este código de convivencia urbana que de alguna manera penaliza los cortes los piquetes es algo que al mendocino medio le molesta muchísimo y que tener la tranquilidad de transitar tranquilo por valga la redundancia por la calle le genera digamos un impacto positivo bueno hay una serie de aspectos o de señales si se quiere que que ha emitido cornejo en su gestión que no lo ha hecho Macri no digo que porque no lo haya querido hacer porque claramente que que gobernante no quiere satisfacer a su electorado por supuesto que lo quiere hacer no ha podido hacerlo entonces esa imposibilidad bueno le ha como dije recién le ha afectado en su imagen y en su base electoral no así con cornejo bueno ahora hay que ver lo que decíamos hace unos instantes que va a pasar a partir de enero y si realmente se cumple el deseo digamos del gobierno nacional de poder empezar a ir superando de a poquito muy paulatinamente esta crisis y llegar con más oxígeno para la elección del año que viene yo me imagino en cualquier hogar de Mendoza o del país donde se ve el programa lo que sería tenerla a Marta Reale en nuestra mesa que diga a una familia las cosas que le preguntaría entonces a mi se me ocurre ahora ya al estar ante una consultora como Marta Reale con tanto prestigio muchas gracias ¿se solamente miden en lo político o se encargan otro tipo de encuestas por ahí? no, no también hacemos estudios para el sector privado ¿sí? por ejemplo que digo sin dar nombres ni marcas en general estudios de mercado estudios de posicionamiento de marcas de satisfacción del cliente estudios de inteligencia competitiva bueno hay una serie de estudios dentro de lo que se conoce como los estudios de mercado que son los que están abocados a medir ya sea marcas o productos y después los estudios de opinión pública que tiene que ver con todo digamos el ámbito público de lo político del económico y demás ¿no? esa es la diferencia que existe pero no trabajamos tanto con el sector público como con el sector privado imagino que también en algunos partidos políticos por ahí encargarán mediciones y ¿cómo mide tal persona? sí, por supuesto por supuesto las mediciones de imagen de los dirigentes son está dentro de las mediciones estándar que hay en los estudios de opinión pública pues tenemos ganas nosotros de hacer que lo midan a Walter Sastre ¿no? podríamos porque están diferentes producciones y por lo menos para intendente en las heras ¿por qué no? bueno es un gesto como dice no me desagrada la idea ¿por qué no? estamos llegando al final ¿no es cierto? ya me quedan un par de minutos nada más creo sí o tres minutos me dicen Silvia naturalmente muy agradecido por tu presencia participación en el programa tenés un minuto para que te exprese con lo que quieras no quiero contarles antes de que termine el programa dos cosas que vamos dos acciones que vamos a estar haciendo en la librería este mes y es el 23 vamos a estar acompañando la crisis con un bookaholic en donde vamos a tener unos descuentos importantes el 23 de noviembre ese día con efectivo y con débito para que vayan a comprar los libros que estamos recomendando acá e invitarlos también a todos el 24 en la mañana los que tienen chicos chiquitos va a estar Chanti con nosotros en la librería a las 11 de la mañana siempre hace una actividad con los chicos ya es un clásico para nosotros va todos los noviembres e invitarlos a que lleven a los chicos bueno invitar a las mamás a los papás a las abuelas a los tíos a que lleven a los chicos la verdad que se pasa los chicos la pasan muy bien y bueno es un lindo momento y están con el autor del libro ahí excelente y les firma el libro genial bueno muchas gracias gracias a vos Marta Marta Reale agradecido por tu presencia en el programa por favor placer estar acá también tenés un minuto creo como para que diga lo que quieras eh nada desear que bueno que terminemos el año en paz que bueno que tengamos un diciembre tranquilo no es menor en este país ¿no? que hemos sufrido siempre no siempre pero muchos años diciembre fin de años convulsionados y bueno y que el 2019 nos depare un año mucho mejor en términos económicos y que podamos empezar a a superar esta crisis ¿no? ojalá rindemos por ello piense que no te pregunté si te gustaba el fútbol y si tenías tu corazóncito me gusta muchísimo el fútbol me gusta mucho mucho el fútbol y bueno lamentablemente para los hinchas de boca tengo que decir que soy hincha de River así podrías no haberlo dicho sin embargo lo dijiste lo dije soy valiente salud ha sido un placer compartir con ustedes el programa salud naturalmente con ustedes con el público salud y hasta cada momento si quieres pasar te ofrezco mi mano que tendida en amistad él hace la tuya